¡Hey! ¿Qué tal gente? Muy buenos todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de la guía de Dark Souls 2. Bueno chicos, hoy vamos a ir ya a por una zona nueva, no vamos a revisitar ni el bosque de los gigantes ni la zona a las que podemos acceder por toda la llama de Heide, sino que vamos a venirnos tal que por aquí, como si fuéramos hacia la torre de llama de Heide, pero con la diferencia de que como hemos encontrado a la vendedora de milagros, ahora mismo estará aquí y por doscientas almas, creo que era, dos mil almas, correcto, mueve el camino este que nos llevaría desde la torre de llama de Heide a una nueva zona. Por cierto, esta mujer es una... Vale, es una... ¿Cómo se llama esto? Una... una impostora. Ah, por cierto, se me había olvidado. Hemos conseguido también un... un... vamos, ¿cómo se llama esto? Ya me saldrá en español. Bueno, una... polvo de hueso sublime, creo que es en español, que nos permitirá mejorar el fast questus a más dos. Que bueno, eso ya lo habéis visto en otros episodios, así que no hay mucho más. Y estoy ahora mismo en la encrucijada de hacia dónde ir, porque podemos ir o bien a por un jefe que nos daría acceso a otra zona directamente, o a por el jefe que nos daría acceso al pacto de... al pacto sanguíneo, al pacto de los espectros oscuros. Y estoy ahí dudando, la verdad, porque un jefe es relativamente facilón, y el otro un poquito más complicado, la única dificultad que tiene es que hace falta bastante dominio del timing. Porque... ¿cómo se llama esto? El... digamos que llegar hasta él es difícil por la... por los enemigos que hay, ¿vale? Hay cinco enemigos muy seguidos, bastante fuertes, y luego ya el pasarse el... el propio jefe, pues es otra historia, ¿no? Bueno. Bueno, en esta zona de cavernas vamos a empezar a encontrar... eh... como una especie de mariposa, una especie de... de polilla, que nos va a empezar a lanzar veneno, ¿vale? Además, lo bueno que dirán es que dropean musgos contra el veneno, que nos van a ser muy muy útiles en la... en las siguientes zonas, que ya empiezan a ser una especie de ciudad infestada, entre comillas, ¿no? Bueno, este es un piromántico. Bueno, podéis hablar con él, no sé qué, si habéis sido malos malotes, o... os habla. Bueno, aquí tenemos la primera hoguera. Es creo que la senda del cazador o algo así, no me acuerdo ahora mismo que... ¿cómo se llamaba esto? Pero... o cotos de caza o algo así, creo... creo recordar que era. Bueno, vamos a ahorrar esto, vamos a ponernos la... la de fuego. ¡Coño! Este no me acordaba para... Me ha pillado totalmente de imprevisto, menos mal que vengo con bastante nivel. Vale, y... mirad, aquí están. Aquí están. Ese tipo de polillas... Es bastante toca-pelotas, así que... Siempre con un arco. Deberíais matarlas de más o menos un par de... de tiros. Así que tranquilidad. Aprovechate y matarlas todas. Porque no sé si... Juraré que es aquí abajo. Hay un... hay un cofre ahí abajo, pero ya llegaremos a él. Bueno, vamos a ir avanzando. Creo que voy a ir a por el jefe optativo. Por aquello de que es más... más fácil, entre comillas. Y... para que el vídeo no se haga excesivamente largo. No sé. Ya veré. Según... Según avance ya iré viendo. Que cojo. A ver qué nos dicen aquí. Zona peligrosa adelante. Y es correcto. La idea es venir con este. En esta zona casi todos los enemigos van a intentar hacernos alguna diablura, como envenenarnos. O causarnos hemorragia. Pero bueno, la hemorragia en principio no debería daros muchos problemas. El veneno ya es otra historia. Y esto es la cosa que... Coño. Uff. Y por eso a mí me gusta venir aquí con muchísima vida. ¿No habéis visto? La verdad es que parece una tontería. Pero los bichos estos que usan un cojón de daño. Aunque vengáis con bastante vida. Y lo peor que tenéis es que... De normal siempre vais a tener algún tipo de muro o algo así que os va a impedir. Si tenéis una lanza muy buena, pues es una gran opción. La verdad, venir aquí con una lanza. Si no, pues... Pues os tocará venir así. Aquí podríais saltar para pillar ese objeto. Yo no lo voy a hacer porque es arriesgado de pelotas. Pero bueno, vamos a bajar para encontrar la hoguera que nos da acceso. Aquí, vale, perfecto. Bueno, aquí tenemos a alguien de... Vale, ya está. Y aquí la cosa es que aquí abajo, no sé si lo veis, hay un saliente. Vamos a bajar. Vale, perfecto. Otra forma de llegar aquí es si habéis saltado ahí, bajáis aquí y pegáis un salto y llegáis aquí sin problemas. Porque aquí, bueno, volvemos a acceder a la zona esta donde están las... A ver, ¿dónde estás tú? Bueno. Forma de hacerlo. Correr como si no hubiera nada. Y aquí, perfecto. Aquí ya tenemos visión más o menos de todo lo que hay. Y ahí tenemos un enemigo y abajo hay un cofre. Y juraría que no hay ninguna, pero por si acaso voy a... Vamos, ninguna... Ninguna polilla. Vale, parece que no. Y ahora vamos a intentar coger ese objeto. Que tampoco tiene mucha... Mucha ciencia. ¡No! Y bueno, esa es la ciencia que tiene. El no... El no caerte por el... Esto es lo que sabía yo. Sabía yo que había alguna más por ahí. Bueno, envenenado. La hemos liado parda. Señores, la hemos liado muy parda. La hemos liado muy parda. Sabía yo que había una... Sabía yo que había una... Una polilla, pero no la veía. Y me he confiado. Fale mío, eh. Además de los gordos. Esta zona, yo personalmente la odio. Y la odio precisamente por esto. Me parece una zona... Que es bastante... Tocapelotas. Es decir, es una zona que se aprende por ensayo y error. No es, digamos, justa. En el término más puro de la palabra. Pero bueno. Así por lo menos tenemos opción de coger ahora la... Me jode más haber perdido los dos musgos que me habrían soltado las... Las otras dos que otra cosa, eh. Porque la verdad es que son útiles. A ver, ¿y dónde está la otra? Que eso es... Joder. Bueno. Otro método, eh. Venid aquí con el arco y zasca. Y le deis por culo a este y así no os arriesgáis como he hecho yo antes, a lo tonto. ¿En toda la cabecita le damos? Vale. Bueno, no ha sido en la cabeza, pero se ha quedado cerca. Y ahora a ver si esta vez conseguimos... Llegar a los... Me cago... Vale, pues esta vez ni me ha saltado de puta madre. Y mira dónde está. Oculta ahí la cabrona. Bueno, la verdad es que el objeto no es algo que digas... Oh, qué grande, pero... Creo que es un alma de caballero. Pero bueno, si... Si eso luego la cogeré. Fuera de cámara para no estar haciendo el viajecito del rato y os lo... Y os lo comento. Bueno, el estoque de Richard. Y aquí... Y aquí... Que está la... La salida de la zona. Por cierto, no sé... Vale, en principio voy bien de peso. Y no sé, no sé, no sé. Creo que me voy a poner este. Me voy a poner este y me voy a quitar ya el arco. Porque realmente no vale para mucho. LARP SOLV, NARMIAL SOLDIER. Bueno, nos metemos. Como veis, es una zona bastante feota. Por decirlo así. Pero bueno. Ahora vamos a llegar a la zona trasera. De donde estaban... Los arqueros aquellos. ¿Veis? Venganza. La verdad es que no tienen mucha... Mucha historia. Esta... Esta zona realmente la podíais haber visitado antes de... ¡Coño! Bueno, como digo. Esta zona la podíais realmente haber visitado bastante antes. Justo... De hecho. Hay quien dice que esta zona hay que visitarla justo después de acceder a la fortaleza perdida. Yo no soy de esa opinión. Porque creo que los jefes... No es que sean demasiado complicados. Pero sí que pueden darte más de un susto. Entonces si ya vienes con la... Con la... ¿Cómo se llama esto? Con la pecadora. Habiendo matado a la pecadora. Pues vienes ya con un nivel bastante decente. Y por tanto es mucho más difícil que los dos jefes que caen en esta área. Te toquen mucho los cojones. Y luego además la verdad es que hay un par de enemigos. Que son bastante tocapelotas. Y que pueden resultar un agobio si no sois... Un poquito experimentados. Y por eso he pensado que era mejor esperarse a haber derrotado a la pecadora. Vamos, ya os digo que hay gente que dice que hay que venir justo antes. Pero bueno. Este... Bueno, este puente es justo el que nos daría acceso al jefe. Un jefe muy tocapelotas. De hecho, yo casi siempre que me lo he pasado... He visto... Aprovecho para... Para ponerme a ayudar a la gente. Porque... O sea, agente online. Aparte para ganarme una sal más extra. Por el hecho de que... La verdad es que es un jefe que... A la gente le suele estar agradecida cuando ayudas. Pero bueno. Suele estar bastante agradecida cuando encuentran a alguien que le ayuda con este. Porque tiene una mecánica muy curiosa. Yo creo que es el jefe que más disfruto por la mecánica. Bueno. Veis aquí. Esto que no lo he hecho yo antes porque estaba en los arqueros y no quería que me envenenaran. Vale. Pues nada. Zona completada. Ya podemos ir a por uno de los dos jefes. Y aquí es donde está mi duda. Mi duda está tal que aquí. Porque uno de los jefes es subiendo una colinita. Y luego llegando al... A este... Vamos al... Al puente. Y otros yendo... Avanzando bastante más. Pero bueno. Creo que voy a arriesgarme y voy a ir a por... A por el jefe del puente. Sobre todo para no hacer muy largo el vídeo. Porque esta zona si no se hace bastante larguilla. Y ya llevamos unos 12 minutos. Culpa mía la verdad. Porque... Por haber muerto. Pero ya llevamos unos minutillos y no es plan... Ah. Este... Este personaje es bastante importante. Todos los... Los enemigos que veis que lleven... ¿Cómo se llama esto? Que lleven antorchas. Las dropean. Y la verdad es que es bastante interesante. Hacerse con una buena... Con una buena cantidad. De... Una buena cantidad de antorchas. ¿Vale? Para tener bastante tiempo. Porque luego vais a ver que... Sin ellas os lo vais a pasar muy mal. Bueno. Este es el tipo de enemigo que más os puede preocupar aquí. Por ahora. Ya que causa... Hemorragia. Y es bastante rápido. Es relativamente rápido para lo que... Para lo que... Vamos. Para lo fuerte que es. Y ahora vamos a recurrir a un pequeño truquillo. Que es con el arco. Para no tener tantos problemas con el... Bicho que hay más al frente. ¿Veis aquí? No sé si se le ve desde aquí. Ahí le veis. Mira. Lo estoy apuntando justo ahora. Lo estoy siguiendo. Está justo detrás de ese árbol. Mira. Ahí está. Ese es... Pues... Una especie de continuación del bicho al que nos hemos enfrentado antes. Y ahí... No hay un total de... De seis por la zona. Es la que nos vamos a meter. Así que es importante eso. Matáis a estos dos que hay aquí. Y ahora ya venís a por... A por estos. Vale. Venga. Vente acá. Esto es lo más difícil del jefe. Al menos yo lo considero lo más difícil. El llegar a él. Porque vais a tener a varios de estos. Que son unos toca pelotas la verdad. Pero... Si venís con un arma de centilla... Joder. Y yo no sé por qué estoy moviéndome tan lento hoy. Bueno. Creo que va a ser cosa del puñetero arco. Y me lo voy a tener que quitar. Porque me jode bastante. Vale. Joder. Pues estoy en... Ahora debería moverme bastante mejor. Pero... No sé. Vamos. Me parece raro, eh. Que me mueva hoy tan lento. No sé si es cosa del... Del mando. O es cosa de que hay alguna actualización nueva. Pero vamos. A lo mejor soy yo, eh. Que estoy... Me he levantado hace relativamente poco. Y ya estoy lento. De reflejos. Pero no. Idea importante. Aquí. Nos... Tenemos que ir encargando de ello... De esta gente de uno en uno. Así que la idea es... Atraerlos. Y enfrentarnos a ellos aquí. ¿Vale? En este desfiladero. Ahí veis al primero. Nos vamos acercando poquito a poco hasta que bajan. Una vez bajan. Pues simplemente nos venimos tal que por aquí. Y aquí. Y aquí. Y así. ¿Veis? No hay... En principio no debería daros ningún problema esto. Ven, vamos. Ven aquí. Bichín. Tened mucho cuidado porque ahí hay dos más. ¿Vale? Y entonces como se os junten aquí tres o cuatro. Lo pasáis muy mal, eh. Es que lo podéis pasar realmente mal. Los del látigo yo creo que son los más... No deberían daros ningún tipo de problema. Porque además. Como podéis ver. Aguantan más o menos lo mismo que los otros. Pero aparte de pegarte mucho más lento. No sé por qué. Debe ser cosa del juego. Tienen menos armadura. ¿Veis? Ahí hay otro. Y lo que nos interesa es atraer primero a ese. Mira, perfecto. Vente para acá. Siempre va a venir primero el de más alejado, eh. Y es por el campo de visión que tiene. Ahí. Perfecto. Ven aquí, Bichín. Vale. A tomar por culo. Y tú, y tú, y tú. Ven aquí. Y tú, y tú, y tú. Vale, fuera. Y ya, pues. Simplemente queda el llegar hasta allí. Tened mucho cuidado con las... Bueno, primero. Voy a hacer algo. Y va a ser intentar aligerar lo máximo posible. Porque es un jefe que nos va a obligar a correr bastante. Vale. Yo creo que así en principio deberíamos poder. Otra cosa bastante toca pelotas de este jefe. Es que... Lo más normal es que te mate de un golpe. Es así de triste. Por lo menos hasta que llegas a cierto punto. A partir de ahí, pues ya no lo hace, ¿no? Pero vamos a ir... Yo en este combate voy a ir con todo lo que pueda. Vale. Aquí tened mucho cuidado, ¿eh? Porque la gente se suele caer entre los... Entre estos agujeros que hay en el puente. Pero vale. Furgatorio de los no muertos. Aquí tenemos a un señor muy simpático. Que tiene una cantidad de vida jodidamente bestia. Pero bueno, es bastante lento también. Pero este tío tendrá poco... Dos mil tres... Bueno, dos mil no, perdón. Mil trescientos de vida... Tirando por bajo, ¿eh? Pero bueno. ¿Veis? No es demasiado difícil. Si venís con un arma rápida es... Pin, 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 pin. Aquí a la izquierda hay un objeto. Que simplemente es saltando por aquí. No sé si cogerlo y arriesgarme. Pero vamos. Vale. Me da un miedo esto. Cada vez que lo hago me pongo malo. En cada saltito. Es que se me... Me hago diez años más viejo. Bueno. A ver. Vamos a entrar. Reglas para este jefe. Como he dicho. Ir bastante... Ir ligeritos, ¿eh? Ir, pues eso. Con un... Por debajo del cincuenta por ciento de peso. Que podéis llevar. Venid también, si podéis, con algo que os aumente bastante la... ¿Cómo se llama esto? Que os aumente el daño. Porque vais a anetarlo. Y luego ya, pues... Lo que veáis, ¿eh? Realmente a partir de ahí es lo que veáis. Uf. Catorce mil almas. Como muera aquí me voy a cagar en todo. Por cierto. Si muera aquí lo que voy a hacer para no repetir todo va a ser volver donde estaba la niebla. ¿Vale? Y enseñaros otra vez el jefe de primeras. Veis aquí la presentación del jefe. ¿Qué ojitos más... Más bonicos tenemos. Y... Es un jefe, es un caballo. Es un carro de combate. Pero realmente lo que nos tenemos que enfrentar es al caballo. Vale, idea. Venís por aquí y aquí. Veis que ahí que viene. Intentad no enfrentaros a estos porque es tontería, ¿eh? Veis, les pasa por encima. Y nosotros lo que tenemos que hacer es venir corriendo. De aquí, de... De defensa a defensa, ¿eh? Y perfecto. Y aquí tenemos a esta mujer que es la que lo revive. En caso de que las matéis. Simplemente hacéis así. Y comételo. Perfecto. Hay tres, creo recordar, ¿eh? Así que... Dejadme seguir, déjame seguir, déjame seguir. Y la siguiente estaba tal que aquí. Uf. ¡Ay, Dios mío! Bueno. Idea, venid aquí hasta que pase otra vez. Y ahora venís corriendo y encendéis esto. Bueno, encendéis. Presionáis. ¿Veis? Y ahora aprovechamos para matar a estos. Se pega la hostia de su vida. Y ahora a por el caballo. Ese es el ataque más peligroso que os puede hacer. Ya que es imparable. No lo podéis bloquear, como he dicho. La verdad es que este jefe, como digo, cuesta bastante por la cantidad de ataques que te puede hacer imbloqueables. Pero en principio, si venís con un buen arma, no debería costaros demasiado. Este es el momento en el que atacar. En cuanto empiece a lanzar esa niebla. Y lo he dicho. Hoy estoy súper lento, ¿eh? Esto no me solía pasar a mí antes. Vale. Vale. Y así, poquito a poco, ¿eh? Poquito a poco. No tengáis prisas. Nunca tengáis prisa. Esa es regla fundamental en el 99% de los jefes de este juego. Con mucho uno o dos golpes. Y cuando hace eso, pues, a machacarle. Vamos, que te queda a ti un último suspiro, hijo de puta. Y fuera. ¡Oh, perfecto! Perfecto, perfecto. Me siento hoy, como he dicho, súper lento. No sé por qué es. Pero encuentro hoy al... Al personaje bastante lento. Bueno, ya hemos acabado con él. Así que ya podemos venir a recoger, pues, todo lo que hay por aquí. Os preguntaréis, ¿y por qué coño has venido por el lado izquierdo y no por el derecho? Bueno, pues ya ahora lo vais a ver. Es algo que se aprende normalmente la segunda vez que haces el jefe. Porque no sé por qué, mucha gente tiende a ir por la derecha. Pero supongo que para que el jefe tarde más en llegar, ¿no? Tú, si corres hacia el lado contrario, pues él tarda un poquito más. Pues justo por esto. Hay mucha gente que se pega a la hostia de su vida aquí. ¿Veis? Hay un gran agujero que es imposible salvar y tal. Pues bueno. Y bueno, ¿veis? La idea es ir de agujero en agujero. Siempre con el escudo levantado una vez que estéis en el agujero. Porque hay veces, no sé por qué es, que el juego se salta a las físicas por los cojones y te da. Pero bueno, si venís con bastante vida no deberíais tener demasiados problemas. Y eso, matáis a las dos brujas que hay aquí a lo largo del recorrido reviviendo a los esqueletos. Hostia, qué susto me ha dado el cabrón. Llegáis aquí, tiráis de esto. Esto se pega a la hostia de su vida. De hecho, mírale. Se pega a la hostia de su vida y luego ya es cuestión de ir poco a poco matando al caballo. Y vamos a ir a por ese objeto que tenemos, tal que hay. Soul Breath Warrior. Y bueno, ya directamente a por la hoguera. Todos lo conoceréis del vídeo del pacto sangriento, perdón. O el pacto sanguíneo, según el trofeo. Como sabéis, ya sabéis todo lo que tenéis que hacer. Y bueno, vamos a encender y vamos a volver hacia Mayula ya para subir de nivel y acabar el vídeo. Como he dicho, este es un jefe totalmente opcional. Podéis pasar de él, podéis completar el juego sin matarlo. Pero bueno, ya que nos dan la oportunidad. Por cierto, vamos a aprovechar que también tengo aquí 20.000 millones de almas de estas. Y no sé, hostia, 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 que tenemos... No me he dado cuenta, ahí le he ido muy rápido y no me he dado cuenta. Pero veis ahí que tenemos otro... Otra historieta para mejorar el frasco estos. Así que nada. De esta no me acordaba, ¿eh? Sabía que era haciendo los jefes, pero de esta no me acordaba. 60.000 almazas, la verdad es que nos va a dar para bastante. Y a ver a qué lo metemos. Estoy por meterlo a vitalidad para ir aumentando un poquitín. Bueno, vamos a meter la destreza, que hace bastante que no la metemos. Vamos a llevarla al 25. Y luego vamos a meterle un poquito aquí a... Aguante. Vale, perfecto. Y aquí ya, pues... Y tenemos ya el frasco mejorado a más 3. Os recuerdo que para quemar esto solo lo podéis hacer en esta hoguera, ¿eh? El resto no... Solo podéis quemar efiges humanas. Y bueno, pues... Poco más. Pero es que me tendría que comprar alguna piromancia ahora que tengo inteligencia y tal. Ya lo... Supongo que ya lo haré. Pero bueno, gente. Hasta aquí ha llegado este capítulo de la que Dark Souls 2. Perdón de nuevo por haber tardado un poquito más. Porque el vídeo, en vez de 28 minutos de gameplay puro que estamos teniendo ahora, más o menos estaríamos en los... En los 26, si no hubiera sido por haber tenido que volver a repetir esa pequeña sección del mapa. Porque he muerto por tonto, básicamente. Pero bueno, ya veis. Un jefe opcional. Un jefe interesante. Muy divertido. Yo creo que es el jefe con el que más me divierto. Por la mecánica que tiene. Me parece algo que nunca había visto en la saga. Y bueno. Jefe interesante, como digo. Y nivel asqueroso. A mí este es uno de los niveles que menos me gusta. Pero bueno, gente. Hasta aquí ha llegado este capítulo de la guía. Espero que os haya gustado. Y como digo, siempre ha sido un placer estar con vosotros. Y nos vemos en otros vídeos. Hasta la próxima.